Llegó el día para el Interplaya del Carmen, el conjunto que juega en el territorio caribeño se encontraba ya listo para disputar su primer capítulo de este inicio de liguilla en los cuartos de final en su visita a los caimanes de Colima. Un conjunto playense que terminó como sublíder del torneo había demostrado que está hecho para afrontar todos los retos y este era otro más. La pelota se movió en la casa de los locales para que comenzaran los primeros movimientos de la esférica en el terreno de juego. Los caimanes que vestían de verde este partido tomaban la iniciativa en los primeros minutos para tener la pelota y moverla. Por su parte la visita tan solo vigilaba la esférica y no parecía molestarle prestarle el balón al conjunto local. De a poco el conjunto de Colima se fue haciendo por la pelota generando oportunidades de peligro en la portería de Rafael Amador. Ya sobre los 20 minutos el conjunto del Interplaya comenzó a ser más insistente y determinante en sus ataques, terminando sus jugadas pero seguía manteniéndose el empate entre ambas escuadras durante la primera mitad. Justo cuando el conjunto de la visita comenzaba a tocar más la esférica al 32, en una jugada tiro de esquina vendría la llave que abriría el marcador. Luego del cobro de tiro de esquina por la banda a la derecha del Maguer que encontraría a Jair Madrid, quien remataría de cabeza para vencer al guardameta del Inter y así poner adelante a su equipo y aplicar la ley del ex en estos cuartos de final. Pero el conjunto del Inter no iba a dejar las cosas así e iban a aprovechar el desconcierto defensivo al minuto 37 para ganar un tiro de esquina por la banda a la derecha y al igual que los locales anotar a balón parado. El camiseta número 4 José Luis Calderón Jarocho iba a dejar todo como comenzamos en empate pero de 1 a 1 parcial, así nos íbamos a ir al descanso para repensar la estrategia y comenzar el segundo tiempo en busca de sacar la victoria. Iba a comenzar la segunda mitad y los papeles se iban a variar porque ahora iba a ser el conjunto del Interplaya en busca de generar peligro desde los primeros minutos, explotando sus bandas, mandando centros que eran detenidos o cortados por la línea defensiva de los caimanes de Colima. El gol llegaría a romper la paridad luego de otro error de la defensa de los caimanes de Colima quienes debido a la presión que ejercía el Interplaya desde la salida terminaban perdiendo la pelota. Para así colar una pelota a ras para que cayera en los pies del camiseta 17 Antonio Suárez quien metería un tiro cruzado al portero para vencerlo y dejar el 2 goles por 1 que tenía al Inter con una gran ventaja en el juego de ida. El conjunto local encontraría el empate al minuto 35 luego de que metieran un balón a la olla que la buscaría dos jugadores del Interplaya y uno de Colima quien en la disputa terminaría cayendo en el área para que el silbante marcara la pena máxima y así darle la oportunidad desde los 11 pasos al conjunto dirigido por René Isidoro García. Con esa oportunidad el camiseta número 9 Kevin Charrual Colimense tomaba la pelota para acomodar la esférica y prepararse para el duelo contra Rafael Amador que terminaría ganándolo engañando al arquero con un tiro raso al poste derecho del arquero así al 38 todo se iba a empatar a 2 para irnos así en el tiempo restante. Con este resultado el conjunto de Colima e Interplaya empatan a 2 en el primer capítulo los cuartos de final y con esto el conjunto playense debe regresar a casa para preparar todo para el duelo de vuelta en el Mario Villanueva el próximo 23 de abril en punto de las 4 de la tarde en lo que serán los 90 minutos que definan al equipo que avanzará a las semifinales de la Liga 1. ¡Gracias!